En Vigado, la ciudad señorial, tiene el gusto de invitar a todos y todas a la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel En Vigado es Tradición, versión 2022, que se llevará a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre. Dentro de los eventos destacados este año, tendremos la segunda versión del Torneo Nacional de Villaral Parque, el desfile de motos clásicas y antiguas, desfile de silleteros, conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera, otros espacios de música y baile, entre otras actividades culturales. Quiero invitar a todos los envigadeños, pero también a todos los colombianos a que nos acompañen en las fiestas Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en Vigado. La vamos a realizar entre el 21 de agosto y el 4 de septiembre. Están invitados. Durante dos semanas exaltaremos las costumbres y tradiciones patrimoniales y culturales de la ciudad señorial y daremos visibilidad a los talentos artísticos envigadeños. Más información en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado.